Hola, yo soy Maya y esto se llama She Looks Like, edición especial final de temporada. ¡Chao! No, no es final de temporada. ¿Cómo? Ok, me voy a quedar un ratico más, pero solo si te suscribes. Aquí. Ya. Y ahora aquí. Luego de dos temporadas aprendiendo de las famosas y de su estilo, She Looks Like no podía terminar así como sí. Al principio de la temporada les dije que 12 chicas serían escogidas por ustedes. Y luego vendría la chica sorpresa. Pues bien, la chica sorpresa eres tú. Y desde hoy y durante los siguientes 5 episodios, tenemos listo un curso intensivo para tomar lo mejor de lo mejor y aplicarlo en ti. Una semana la dedicaremos a la ropa, la otra al cabello y así, y así, y así. Deja entre los comentarios de qué quieres que hablemos. Y presta mucha más atención que nunca, porque cada semana también regalaremos en la trivia premios especiales según cada tema. ¿Y de qué hablaremos hoy? Maquillate como una estrella. Quienes maquillan a las estrellas de Hollywood tienen técnicas específicas que más o menos se repiten dependiendo del estilo de cada celebridad. Eso es lo que reunimos en un mismo episodio. Sin embargo, todo comienza con la base que usas. Porque a partir de ella es que vas a lograr el look en tu cara, escogiendo productos y técnicas que le vayan bien. La base se escoge de acuerdo al longer tone, que es el tono que está debajo de tu piel. Y es lo que define el tono de base que debes usar. Sabemos que el de Emma Stone es rosado, el de Jennifer Lopez neutro y el de Beyoncé amarillo. Si quieres saber cuál es el tuyo, lo primero que tienes que hacer es hacer clic aquí en este video o en el link que está en la cajita de descripción y convertirte en un experto. Estas son las técnicas. Ojos ahumados. Los smokey eyes son muy usados porque ayudan a enfatizar las facciones y hacer la mirada sexy y atractiva. Emma Watson los usa suave. Vanessa Cotchen los usa intensos cuando quiere destacar los ojos. Y Aurel Ovin los usa intensísimos todo el tiempo. Emma Stone los usa satinados. Kristen Stewart los usa ahumados y agatados. Pero todos lo usan por la misma razón. Su fuerte está en los ojos. Y es así la mejor manera de destacarlos. Tienes que recordar, para los ojos verdes va mucho mejor en tonos morados y marrones. Para los ojos marrones todos los tonos. Y para los ojos azules nada mejor que el negro. Y es así como se hacen los ojos ahumados. Usa el delineador. Difumina bien. Aplica la sombra. Difumina. Traz una línea inferior. Usa tus dedos. Retoca la máscara. Ilumina el lagrimal. Y listo. El delineado. Unas estrellas usan ahumados. Pero Adele, Lana del Rey, Emma Stone algunas veces y Ariana Grande son más amantes del delineado. Y es que no hay arma más útil para hacer que los ojos se vean más grandes. ¡Grandes! ¡Digate! Si no sabes nada de delineado, haz clic aquí en este video. En donde te enseño con pasos muy muy sencillos a hacer un delineado para principiantes. Para este delineado necesitas cinta adhesiva, delineador líquido, lápiz delineador. Coloca cinta adhesiva. Hazlo en ambos ojos. Dibuja una línea. Repasa con delineador líquido. Compara los ojos. Deja secar y quita el adhesivo. Y listo. ¡Atención! Las reglas del maquillaje a veces son para romperlas. Sobre todo cuando tu personalidad efervescente no permite que te controles. ¡No! ¡Yo quiero ser como yo quiero! ¡Déjame! ¡Déjame reglas! Hayley Williams nos enseñó a vestir de color nuestro rostro. A veces nuestra cara tiene lo necesario para ello y a veces no. Haz la prueba y mírate en el espejo. Si no te gusta lo que ves, solo tienes que lavarte la cara. No sin antes tomarte un selfie para verlo cuando estás aburrida. Los labios. Desde los nude más sutiles hasta los rojos más intensos. En la mayoría de los casos dependerá de cómo llevas maquillados los ojos. Adele, Lana del Rey y Kristen Stewart los llevan casi desnudos. Para contrastar con el dramatismo que llevan en sus ojos. Cara de Nadine para compensar sus cejas maravillosas. Y Shakira para tener un look de cara lavada. Pero Emma Stone o Ariana Grande los usan en rojo intenso para contrastar el delineado agatado fuerte. Cada uno de estos tipos de labios tiene su técnica. Pero al menos una vez en la vida debes llevar tus labios rojos, intensos, pasión. Para hacerlos perfectos se hacen así. ¡Atención! Hay que prestarle mucha atención al tema de las cejas. La mayoría de las veces, mucho de lo que les piropean a las famosas. No está en colocarse kilos y kilos de maquillaje. Sino en lucir unas cejas pobladas que estén en coherencia con tu tipo de rostro. Haz clic aquí o en la cajita de descripción para conocer cuál es este tipo de ceja que va perfecto con tu rostro. Además no olvides lo que ya les dije sobre cómo rellenar las cejas si tienes poquitas. El rubor. El maquillaje fuerte de ojos te hace ver... ¡Mala! ¡Sexy! ¡Peligrosa! Pero no hay que olvidar que gracias a Soy de Chanel aprendimos que también se puede hacer sexy siendo cuchillo. ¡Ay, picacito de cielo igual! El truco está en cómo aplicarse el rubor. Busca un tono similar a tus mejillas sonrojadas. Usa una brocha sintética. Aplica solo un poquito. Delimita con tus dedos. Aplica a partir de aquí. Difumina. ¡Y listo! Para el día a día. No solo para el día a día. Estrellas como Emma Stone o Shakira escogen el maquillaje sencillo incluso hasta las alfombras crocas. Tú ya eres una estrella y eres hermosa si tienes la base perfecta. ¿Y qué tal si también aprendes a hacerte el maquillaje simple, perfecto para todos los días? Escoge el color de sombra. Unifica el párpado. Difumina. Dale profundidad. Agrega color y grosor. Pegadito a las pestañas. Difumina. Agrega máscara para pestañas. Un poco de bálsamo en los labios. ¡Y listo! Para ser una estrella necesitas que todos te conozcan. Muchísimo dinero en tu cuenta bancaria. Y una vida de ensuelo. Para verte como una solo necesitas conocerte a ti misma. Y las técnicas que le van bien a las chicas que son como tú. Para dar un repaso completo y descubrirlo. Haz clic aquí para ver la temporada completa. No olvides suscribirte al canal de Mito haciendo clic aquí. Suscríbete a mi canal Yovisto Bueno haciendo clic acá para que veas otros videitos como este. El Facebook de Mito está aquí para que les preguntes lo que quieras. Y el mío también. Y para llevarte el último Summer Beauty Kit. Pues ha llegado la hora de la tía mía. ¿Qué tono de ahumado le queda mejor a los ojos verdes? A. Negro. B. Azul eléctrico. C. Morados y marrones. O D. Todas las anteriores. Para contestar tienes que compartir este video. Darle me gusta a la última foto de mi Instagram. Y entrar en el link que está aquí o en la cajita de descripción. Y contestar la pregunta. Sígueme a través de arroba mallocando. Arroba Yovisto Bueno. Y el próximo She Looks Like será por aquí por Me Too Like. Mua. Mua. Que estén en coherencia con el surro de todas las... Mua. 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 Es que con esto me siento así como... Mua. 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 No sé qué tipo de música puede ir con esto.